En la vasta frontera de China, donde el cielo se une con la tierra en un abrazo eterno, vivía un viejo hombre conocido tanto por su sabiduría como por su inquebrantable optimismo. Su vida, tejida en armonía con la naturaleza, giraba en torno a dos tesoros que valoraba más allá de todo, su hijo y su caballo blanco. A pesar de las adversidades, su rostro siempre estaba adornado con una sonrisa, una luz que parecía desafiar la oscuridad del pesimismo que a menudo nublaba los corazones de sus vecinos. Los vecinos preocupados por la perpetua alegría del anciano le advertían con frecuencia, no seas tan optimista, mencionaban, la mala suerte te golpea más fuerte cuando finalmente llega, por eso el pesimismo es la mejor armadura contra los golpes del destino. Pero el viejo hombre, cuya fe en Dios era tan menso como el cielo bajo el cual vivía, simplemente sonreía ante tales advertencias, encontrando refugio en la serenidad que su corazón albergaba. Un día, el destino pareció querer poner a prueba el espíritu indomable del anciano. Su amado caballo blanco, compañero de muchas jornadas y confidente de sus más profundos pensamientos, desapareció cruzando invisibles líneas hacia tierras desconocidas. Los vecinos, al enterarse de la desaparición, corrieron a su casa esperando encontrar al viejo derrotado. Pero por desgracia, ellos le dijeron, te lo dijimos, exclamaban con una mezcla de pesar y también de reproche. ¿Te diste cuenta? La mala suerte finalmente te ha encontrado. Deberías maldecir este día, maldecir la suerte que te ha traído tan infortunio. Pero el viejo con la calma, que solo viene de un profundo conocimiento de quién es Dios, le respondió, ¿es realmente esto una desgracia? Su pregunta, flotando en el aire como una hoja llevada por el viento, dejaba a sus vecinos en un mar de dudas. Pues ellos no podían entender cómo el hombre podía estar tan sereno e incluso hacerse preguntas tan absurdas en un momento como este. A solas, sin embargo, el anciano luchaba por mantener esa serenidad, por no ceder ante la tentación de maldecir su suerte por haber perdido a su amado caballo blanco. Recordándole que todo tenía su propósito, las semanas pasaron hasta que un día, como si el universo respondiera a la inquebrantable fe del viejo hombre, el caballo blanco regresó. Pero no lo hizo solo, sino acompañado de otros caballos salvajes. Un regalo inesperado de las vastas y misteriosas tierras más allá de la frontera. Los vecinos, al ver el retorno del caballo junto a su nueva manada, no tardaron en visitar al anciano. ¡Guau, qué fortuna la tuya! exclamaban, aunque no sin añadir una nota de advertencia. Pero no te dejes llevar por el optimismo. La fortuna es tan volátil como el viento. Piensa mal y acertarás. Justamente por eso es que el pesimismo te ahorrará dolor en la desilusión. Hoy tuviste suerte, pero mañana, ¿quién sabe? El viejo hombre, frente a la dualidad de la fortuna y la adversidad, simplemente sonrió. Y su respuesta a los vecinos fue un reflejo de su alma serena y profunda. Pero, ¿es realmente buena suerte lo que me está pasando? Dejaba una vez más en el aire una invitación a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fortuna. Tras este golpe de aparente suerte, el hijo del anciano, viendo aquella manada que el destino les había regalado, decidió domar a uno de los caballos salvajes. En uno de esos intentos, sin embargo, el joven sufrió una caída que le rompió la pierna. Un giro del destino que hizo que esa frase que su padre pronunció, aquella en la que dijo, ¿es realmente esto buena suerte? Que cobrara mucho más sentido. Los vecinos, al escuchar sobre el accidente, se apresuraron una vez más a la casa del viejo hombre, llevando consigo palabras de consuelo, teñidas de un sombrío, te lo dijimos. Veían en aquel accidente una confirmación de lo importante que es siempre esperar lo peor en cualquier momento. Pero el anciano, con la mirada fija en el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra, mantuvo su compostura, su espíritu temblado por años de contemplación y de vivencias, comprendía que la vida es un río que fluye entre bancos de alegrías y de penas. Y que cada evento sea percibido como bueno o como malo, es parte del concurso natural de ese río. La tranquilidad con la que el anciano intentaba meditar para tranquilizar su corazón, fue interrumpida cuando los tambores de guerra empezaron a resonar en las fronteras de Chía. Los bárbaros, como una marea implacable, invadieron las tierras, obligando a todos los jóvenes de la aldea a tomar las armas en defensa de su hogar. La noticia se esparció como un incendio forestal, dejando un rastro de ansiedad y miedo entre todos los visitantes y habitantes de ese lugar. En esta convocatoria forzada, el hijo del viejo hombre, aún convalesciente de su herida, quedó exento del reclutamiento, lo que en otro momento se habría considerado una desgracia, es decir, su incapacidad para caminar, esto se transformó en un velo protector contra el destino fatal que esperaba a muchos de los jóvenes en el campo de batalla. Mientras algunas familias lloraban la pérdida de sus seres queridos, el joven permanecía a salvo al lado de su padre, contemplando el giro inesperado de los eventos que le habían salvado la vida. A los pocos días, el conflicto llegó a su fin gracias a la intervención decisiva del ejército real. Los vecinos se acercaron una vez más al viejo hombre, esta vez la mirada de ellos llevaba una mezcla de admiración y de envidia. Uy, no, qué suerte la tuya, exclamaron. Pero en sus palabras, habían puesto una pregunta latente, una duda sobre el origen de esa fortuna. Seguro debe ser el optimismo ese con el que necesiste. No cabe duda que eso es lo que te ha traído buena suerte. Vaya que hasta para nacer fuiste suertudo porque te tocó una forma de ser tan optimista. El viejo hombre, un tanto indignado al escuchar que su optimisto fue un mero regalo del destino, compartió una verdad que había cultivado a lo largo de los años. Presta mucha atención. Pues como todos ustedes saben, enfrento miedos, vergüenzas y todos los dolores del ser humano. No es la suerte lo que me ha traído hasta aquí, ni mucho menos una disposición natural hacia la felicidad y el optimismo. Él hizo una pausa asegurándose de que cada palabra dejara su marca en aquellos que lo escuchaban. Es el esfuerzo diario, el trabajo constante de fortalecer mi mente y mi espíritu. Es la decisión continua de elegir lo que dejo entrar en mi mente y lo que no. Eso es lo que me permite aceptar la vida en todas sus formas. Aquello a lo que ustedes malamente llaman buena o mala suerte no es más que una forma de entendimiento de este mundo. La vida es una serie de altibajos, un ciclo eterno de subidas y bajadas que todos navegamos. No vale la pena aferrarse al dolor cuando estamos abajo, ni mucho menos al miedo de caer cuando estamos arriba. Es la aceptación de todo eso lo que ha permitido enfrentar cada día con una sonrisa. Sus palabras, frotando en el aire, revelaron el verdadero origen de su fortaleza. Un espíritu cultivado con paciencia, sabiduría y amor es capaz de ver más allá de la tormenta hacia el arco iris que espera en el horizonte. Cuando miramos con una visión bíblica la reflexión que acabamos de escuchar, podemos identificar el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 que nos recuerda Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta enseñanza nos invita a confiar en Dios en medio de las dificultades y a presentarle nuestras preocupaciones en oración, sabiendo que Él nos otorga la paz para que vaya más allá de nuestra comprensión. Asimismo, en Romanos capítulo 8, 28 leemos Este versículo nos recuerda que Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentemos y que Él puede usar incluso las circunstancias difíciles para nuestro bien y para su gloria. Por último, el Salmo 46, versículo 1 proclama Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida o se traspasen los montes al corazón del mar. Esta verdad nos da la seguridad de que incluso en medio de las dificultades Dios está con nosotros, brindándonos refugio y brindándonos también fortaleza. Mi amado amigo y hermano que me escuchas, quiero invitarte para que asumas este día con optimismo, fruto de una interacción continua, constante y profunda con tu Espíritu Santo. Te deseo muchas bendiciones y que esta nueva semana sea de grandes éxitos y de grandes sueños cumplidos. Bendiciones.